¿Cómo me pude olvidar el teléfono en la casa de Susu? Buenas tardes Mire, señor, estoy un poco apurado No se vaya Después de todo lo que ha hecho Lo sabía Me va a sacar en cara lo de su hijo, me va a armar un escándalo No me queda nada más que agradecerle Lamentablemente, señora, hay ocasiones en las que uno tiene que actuar en defensa... ¿Agradecerme? Sí Ay, don Raúl, por Dios Qué modesto que es usted Le cuento En mi casa estamos a punto de hacerle un monumento así, tamaño natural Para ponerlo en el patio Sí Sí, don Raúlito Su generosidad Y sobre todo Su capacidad de perdón Son inmensas Si no fuera por usted Mi Pepito estaría en un penal Aunque se lo mereciera Me alegra que piense así, señora Pero ahora si me permite, tengo muchas cosas que hacer Ay, don Raúl Déjeme decirle con lágrimas en los ojos Que es usted un santo Gracias Un santo Sí Y nunca Escúcheme bien Nunca Voy a olvidar lo que ha hecho Sí, sí Por mi familia Sí Ay, don Raúl Sí Gracias Es usted un santo Un santo Sí Ay, perdón, perdón Perdone Perdone usted a esta vieja sentimental Pero así somos las madres Sí Perdón No se vaya, no se vaya, don Raúl Mi hija y yo Le vamos a preparar una cena de agradecimiento uno de estos días Así que no se extrañe cuando le caiga su invitación Ah, es una lástima, señora Todas mis noches están ocupadas por el resto del año Así Oh, es tardísimo Fue un gusto, ¿verdad? El gusto fue mío, Raúlito Lo puedo llamar así, ¿verdad? Ah, sí, claro Adiós Mamá, ¿qué está pasando? Nada, hijito Voy a ver si la mía, Luciana y yo corregió mi examen Sí ¿Por qué me miras así? ¿Ya se va, don Raúlito? Sí, sí, señor Besos sus manos No, 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 no es necesario Muchas gracias Adiós, adiós Que le vaya bonito Vuelva pronto Claro que vas a volver Y muy pronto ¿Qué pasa, Charo? ¿Tú también deberías de despedirte del benefactor? ¿Benefactor? Ese hombre es... Ese hombre es el futuro esposo de mi terecho Señora Nelly, no puede seguir con eso Sí, Charo Deja de estar opinando de lo que no te importa Habrá ayudado a Pepe Pero mi opinión sobre él No va a cambiar No, 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 no es necesario Muchís ofro No, 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 no no Gracias.